La Orquesta Sinfónica Nacional presenta El Señor de los Anillos y otras leyendas norteñas Un concierto único que nos transporta a paisajes inspirados en el norte de Europa La orquesta interpretará dos suites de la aclamada trilogía cinematográfica Del Señor de los Anillos Junto a obras de compositores nórdicos como La Hija de Pogula de Jean Sibelius Y tres piezas de Pierre Gint de Edvard Grieg Para cerrar con Los Tres Nocturnos de Claude Debussy Dirige Nicolás Raus El Señor de los Anillos y otras leyendas norteñas Sábado 23 de noviembre, 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre Sodre, donde las emociones cobran vida